La, 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 la compañía Si, oye, yo le pregunté A ella no le gusta Para que todo a ella le gusta como gran Para la sensación Para que todos son veinte La pista se adapta Con señal Capito en mi carta Llega el chamaquito El chiquito El que por su todo no tiene mucho bonito Pero lo trato si lo estás sin convocarte No vengas tirando Que yo te juro de parto Ella brinda y salta Tranquila Si me llaman Punta y re Ella brinda y salta Tranquila Si me llaman Punta y re Tocando te dejo por Oh, I'm soon Y la paz es bien, pa' que la paz es bien Y la paz es bien, pa' que la paz es bien Y la paz es bien, pa' que la paz es bien Y la paz es bien, pa' que la paz es bien You know, the boys looking good for the ladies When I pass by, I'm a new Mercedes-Fox That's a fight for my side, first class Primera clase, son mi pasaje Yo te soy amiga, pa' que ver lo que traje Se nos sale a la vez salvaje Vuelve mami, recuebe tu equipaje Que de nuevo nos vamos de viaje Si no me voy a quitarte el traje Y a la vez disfruta el paisaje Ahora deshazte tu equipaje Bienvenida a una nueva misión Y búscame pa' que la paz es bien